Antes de empezar, hay un nuevo video de FIFA 16 en mi canal personal, así que vayan a verlo. Este video es auspiciado por... ¿Un auto de carrera turbo? ¿Qué hay? Facebook, Twitter y YouTube. ¡Ah, YouTube! Bueno chicos, a todos nos encantan las flacas ricas que nos intentan seducir. Sí, tú sabes, cuando se ponen ropa sexy, cuando nos llevan a un hotel carísimo, cuando se ponen a bailar. Así como esa de aquí. ¿Qué tal feel? Pero igual le doy. Chicas, miren, no se esfuercen tanto en ser sexy. Sí, nos gusta como las por nosotros, pero no puedes pasar de ridículo así. Parece salido de una película. Todavía se cae de cara. Las chicas intentan demasiado para llamar la atención. Si no, pregúntale a Garganta Profunda 3. Quintena, teachers! Le gall миллиón... Un oxum es un oxum esenado. Los Chunos. Diferente delanco. 운 consonante distinto. Oh. 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 Buskeys por half al ganar. Oh oh. Yo te voy a un llamado. Si noCPOcu, типаcules por half al ganar. Eso es como lo Libya estende. ¿Qué es lo口? V heardo Delleeeez. Te voy a un jeito, ¿no? Es como lo branding es especial. Oh. Oh. Mmm, ¿cómo estás haciendo? ¿Por qué las chicas en YouTube siguen haciendo estos videos? ¿Acaso no saben que existen ex-videos? Si no sabes lo que es, buscala en Google. Creo que esta china gana todos los videos de garganta profunda. Mira esa zanahoria, mide por lo menos un metro y medio. Es como una anaconda. Su novio debe estar en su estómago porque tú sabes que los chinos solo miden un metro cincuenta. ¡Oh, turn down the wall, pichos! Pero en serio, ¿dónde consigo una de estas? Chicos, ¿quién carajo deja a una niña sola en casa con una cámara y tijeras? Aparentemente estos padres. ¿Y todavía nos va a hacer un tutorial? Si tienes las cabezas en ahí, es genial. Oh, wait. Oh, es que es mucho mayor. No. Es un milagro que no se suicidó Si, hasta se parece a todas esas hipsters que quieren llamar la atención Si chicas, no impresionan a nadie con su cerquillo emo Pero en serio, estos malos padres no pueden dejar a sus niños de 5 años con objetos cortapunzantes Y todavía solos en casa Los niños deberían ser más tiernos Así como esta niña en Rusia Que no quiere que se coman su zucchini ¿Qué es lo que? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y qué? ¿Puedes ir a comer? No ¿Por qué no? ¿Por qué no me han dado? ¿Sí? ¿Seriós? ¿Cómo? Yo no quiero que me pusieran No, 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 no ¿Qué linda? ¿Ves? Así debería ser la infancia de un niño Aquí en WTF te enseño cosas lindas a veces Y no No debería ser una blogger peluquera ¿Ya ves lo que le enseñan a la juventud ahora Yuya y Wtachik? Si, ustedes son las culpables Bueno chicos, este ultimo video es oro Se trata de una polleria llamada el pechugon Y han decidido poner a estos pollos en la calle para jalar a gente Lo que los dueños no saben es que son pollos metaleros El pechugon es Craig A los pollos le chupo un huevo a vender y comenzaron a destruir el local Seguro estaba molesto por los maltratos de la industria de la carne, tu sabes Y querían armar una revolución metal Este video tiene ya 3 millones de vistas en Youtube Y no se si al pechugon le va bien Pero te aseguro que quiero ir a pollear con estos pollos metaleros Gracias por ver este video de What The Fact Show Como siempre yo soy Mox No te olvides de entrar a la pagina y dejar comentarios para el próximo domingo Todas mis redes sociales están blim blim acá abajo Y si te gustan los videos dale me gusta porque me encanta cuando te gusta Y como les dije chicos hay un nuevo video de FIFA 16 en mi canal personal Así que vayan a verlo y dale un poco de amor Así que dime Facebook Que llevabas en tu mochila para el colegio Compadre el mundo se pone cada vez más raro Hay murros en la calle que te tumban por diez varos Hermano sé que no contaban con mi astucia Cuando el mundo se está poniendo al revés como en Rusia What the fact Si a tu casa llega la ley Te sorprenden con un porro de un metro de crack o game Si eres un borracho que va haciendo de las suyas Si terminas sacando el foie frente a las patrullas Puede que te escabullas más No corras por la orilla Bueno chicos muchas gracias por este episodio de What the fact show Se nos fue otro fin de semana Espero que todos estén bien Yo estoy muy feliz Super imperativo Y como siempre nos vemos el próximo domingo en What the fact show Y todas las semanas hay nuevos videos en cada persona Así que si no lo saben Ahora lo saben Y todas las semanas hay nuevos videos en cada persona Y todas las semanas hay nuevos videos en cada persona Cuando los demás te juzguen